Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox. Hoy es 26 de diciembre de 2022 y estamos haciendo el último programa del año de escenario internacional y para ello cuento con mis amigos, unos invitados de lujo, que tenemos a Tulio Moreno desde Sevilla. Tulio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos a Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Buenas noches. Y tenemos también a nuestro amigo Fulgencio del Hierro, nuestro especialista internacional desde el puerto de Santa María, supongo. Sí, saludos desde Cádiz. Muy bien. Y bueno, yo soy Marcelino Merino desde la Costa del Sol. Este último programa del año, pues supongo que saldrá una especie de resumen de todo lo que ha pasado y sobre todo de las consecuencias que a día de hoy pues tenemos. Para comenzar quisiera darle la palabra a Fulgencio del Hierro para que nos aclarase un poco algunos términos geopolítica y geoestrategia para, bueno, pues me consta que hay seguidores pues que no tienen muy claros estos conceptos y de ahí pues ya vamos avanzando en el asunto importante que es la guerra de Ucrania y que tiene ramificaciones pues de todo tipo. Don Fulgencio del Hierro, tiene usted la palabra. Adelante, muchas gracias Marcelino. Demasiada formalidad. Bueno, esto, en primer lugar, habíamos hablado en otros programas en ocasiones sobre la geopolítica y la geoestrategia. Evidentemente hay que tener cuidado siempre con las definiciones porque se pueden encontrar del mismo término definiciones diferentes según autores, según corrientes de las relaciones internacionales. La geopolítica y la geoestrategia, como su propio nombre evoca, pues se refiere a la posición geográfica. Pero bueno, en términos generales pues podemos acudir a Pedro Baños, que es uno de los autores de referencia en España, yo diría que en Iberoamérica y en otros lugares del mundo también, que define la geopolítica como el qué es lo que hay que hacer. Y la geoestrategia siempre es cómo se hace, como la estrategia también es cómo llevar a cabo. Es decir, toda estrategia, toda geoestrategia debe de incluir acciones emparejadas o unidas a recursos para alcanzar un objetivo previamente fijado. Y eso se fija en la geopolítica. ¿Hacen geopolítica solamente las grandes potencias? No, no debe de ser así. Evidentemente cuando uno dice qué tengo que hacer y cómo lo hago, en el ámbito internacional uno de los aspectos fundamentales es ejercer influencia sobre otros. Sea uno una gran potencia, entonces tendrá una geoestrategia orientada a ejercer influencia sobre otros, o bien sea una pequeña potencia, pues debe de tener una geoestrategia también para evitar que esa influencia le afecte negativamente. Es decir, hay que tener presente en primer lugar dónde situamos las definiciones y todo desde un punto de vista práctico y lo más claro posible, que es como hay que explicar las cosas. Yo creo que en este caso lo hemos definido para establecer el marco en el que nos movemos. Hay geopolíticas muy ambiciosas que conllevan geoestrategias con una cantidad inmensa de recursos y unas acciones realmente buenas, unas líneas de acción que es como se define al final, porque los objetivos son muy ambiciosos. Pero insisto, esto es como decir quién es una nación marítima en el mundo. Antiguamente eran solamente, podían ser estados costeros, pero con más del 80% del tráfico del comercio transportado por vía marítima, pues cualquier país es potencialmente una nación marítima. Es decir, uno no puede tener chips, sea estado costero o no, si el comercio marítimo se ve afectado, como hemos visto estos dos años, por cualquier fenómeno. Muy bien. Daniel, lo digo, vamos por dar un pequeño repaso y ahora volvemos para dar un poco de variedad. Te cedo la palabra, no sé si tienes algo que añadir, que yo creo que está perfectamente explicado a lo que dijo Fulgencio. No, 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 no tengo nada para agregar realmente. Fulgencio domina perfectamente el tema y lo explica muy bien. Y Tulio, no sé si tienes alguna pregunta o comentario, porque si no seguimos aquí que tengo un cuadernito. Sí, mira, a lo que comentabas antes de los países grandes que tienen geoestrategia, los países pequeños también la tienen. Y la prueba la tenemos en que el Vaticano siempre ha tenido geoestrategia y siempre ha tenido geopolítica. Es verdad que no lo ha tenido por la fuerza. Hace siglos sí, ahora no lo tiene por la fuerza. Ahora la tiene por sus militantes o por sus acólitos. Pero siempre ha tenido el Vaticano geoestrategia y geopolítica. Y luego también como país pequeño, pero con una geoestrategia muy inteligente, Suiza. También ha sido un país que ha sabido navegar en todos los mares más proceloso y más dificultoso. Entonces, Fulgencio, otra cosa que me parece interesante, esto, lo que está ocurriendo ahora a nivel mundial, bueno, desde la caída de la Unión Soviética parecía que había tomado una forma definitiva, pero estamos otra vez con una política de bloques. Pero parece ser que hay más países, hay más potencias apuntándose a la fiesta de la partición. Bueno, es algo muy estudiado, ¿no? Y hay abundante literatura sobre esto. Colapsa la Unión Soviética y acaba el mundo bipolar y empieza el mundo multipolar. Empieza a haber también con Butros Butros Gali, que era el secretario general de la ONU. Pues aparece la seguridad humana, empieza a haber un escenario importante, ¿no? El multilateralismo empieza a ser adoptado por algunos países en el mundo. Bueno, esto, la historia sigue caminando, el mundo sigue girando y, bueno, nos encontramos ahora con un cambio. Con un cambio provocado, pues, por un conflicto bélico, que eso pasa muchas veces. Estaba pensando antes, fuera de cámara, las veces que se ha producido un colapso en Rusia, siempre ha sido como consecuencia de, quizás, de conflictos bélicos que no le han sido favorables, ¿no? Pues la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial, eso quizás conllevó a la revolución de los bolcheviques, el desastre en Afganistán, dos años después se produjo el colapso de la Unión Soviética. Es decir, el mundo está lejos. Yo creo que el periodo de estabilidad más importante que ha habido fue durante la llamada Guerra Fría. Fue un mundo bastante estable, con dos grandes potencias, cada una en su área de influencia, pero había cierta estabilidad. Entonces, ahora estamos en un mundo mucho más caótico, donde emergen potencias que lo van a ser, además, de primer orden, como China. Y, bueno, pues Rusia, concretamente, puede terminar mal de esta... Porque puede colapsar internamente, el liderazgo de Putin se puede ver afectado, pero Rusia no va a acabar, ¿eh? Rusia puede reafirmarse en el futuro otra vez, ¿eh? Porque Rusia es una gran nación, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Con una influencia muy grande en Eurasia, ¿no? Parte de Eurasia es Rusia. Entonces, eso ya está muy estudiado, está muy publicado, hay abundante literatura, de que, pues siempre a todas las generaciones les toca vivir cambios en el mundo, a nosotros nos ha tocado vivir... ¿Qué es lo que pasa? Que si lo vemos con la niñedad de una vida humana, pues no tenemos perspectiva, nos creemos que esto va a ser siempre así. Bueno, hay que acudir a las fuentes correspondientes y ver a los estudiosos y ver cómo la gente que publica mucho y que investiga, pues se ve en esas fuentes, que, bueno, que el mundo sigue evolucionando y que no podemos esperar una etapa de estabilidad para toda la vida o la paz perpetua o nada de esto. Entonces, ¿tú crees que Rusia puede llegar a ganar la guerra o directamente no? A ver, yo creo... La guerra de Ucrania, me refiero, claro. Bueno, esto... ¿Y qué significaría también si gana Rusia para los Estados Unidos y para Europa? Esto no es difícil de decir, pero yo creo que el escenario más probable, a pesar del giro operacional y táctico y estratégico militar de Rusia con el invierno, con el ataque a infraestructuras, etc., pues parece ser que la guerra va a ser larga. Y eso no beneficia a nadie, ni a Rusia, ni a, por supuesto, a Occidente, a nadie, absolutamente a nadie. Yo era del pensamiento que Rusia podía ganar la guerra, por simplemente correlación de fuerzas, pero evidentemente la OTAN está en guerra. Está en guerra, digamos que es una guerra proxy. Y, ojo, entiéndase bien lo que digo. Es decir, yo no necesito soldados sobre el terreno para estar en guerra realmente, porque, bueno, ahora las guerras proxy son muy comunes. Hay que ir a Yemen y verlo, ¿no? Entonces, esto puede ser, puede alargarse mucho y yo ya cada vez veo más difícil que Rusia gane de una manera a corto plazo. Puede querer sentir la tentación de utilizar armas nucleares tácticas. Eso es difícil, eso es difícil, es difícil que lo haga, ¿no? Porque si lo hace, la OTAN entraría, probablemente se involucraría más. La OTAN ya está involucrada, ¿no? Incluso hablan de que ha habido soldados británicos sobre el terreno. Digo hablan porque esto es difícil de comprobar, pero está por ahí en las fuentes. Incluso también asesores franceses. Pero si lo hace, evidentemente, la OTAN podría involucrarse más. Hay una cuestión irrenunciable para los rusos, yo creo que es Crimea. Crimea es irrenunciable para los rusos. El resto, bueno, el resto es cuestión de que se convierta en un conflicto de cada vez menos intensidad. Pero Crimea la vemos, francamente, irrenunciable para un ruso. Ahora yo creo que empieza a verse la posibilidad de que Rusia perder la guerra. No sé si perder la guerra, pero sí que podría entrar en un escenario de inestabilidad interior. Porque las bajas pesan mucho, queridos amigos. Aún en las dictaduras, las bajas pesan mucho. Cuando empiezan a venir miles y miles y miles. ¿Os acordáis del Kirk, del submarino Kirk? ¿Os acordáis de las madres y las mujeres de los marineros? Cuando les ponían las inyecciones para callarlas y tal, que salían a la tele. Eso pesa mucho en la sociedad. Entonces, de momento, los rusos están ahí un poquito apiñados. Pero yo no veo una victoria rápida de los rusos. Veo mucho daño para Ucrania con esta campaña de invierno. Que son ya, evidentemente, las infraestructuras energéticas las tienen muy tocadas. Y la verdad es que eso le va a afectar mucho a la población. Pero no parece que la población ucraniana esté ahora por arrodillarse de la noche a la mañana. O por rendirse. Y cada vez hay más ataques sobre el territorio ruso. Con drones. Los drones es un tema importante que da para un programa o dos. Porque los drones, en los últimos dos años, se han convertido en un arma diplomática, de guerra, de asesinatos selectivos. Y eso le está dando una capacidad a Ucrania de atacar un aeródromo militar dentro de Rusia. En fin, yo de momento es futurible, como decías tú. Es muy difícil de anticipar, pero lo que sí está claro es que si Rusia queda debilitada, que yo creo que ese es el objetivo de los Estados Unidos, y también es una ventaja para China, por supuesto, si Rusia queda debilitada, el mundo va a cambiar. Rusia no es una superpotencia, pero el mundo va a cambiar. Mucho. Y Eurasia, concretamente, y a partir de ahí, pues en Siria, los turcos. Los turcos harán una escalada militar y lo que habíamos dicho antes. Pues Georgia, Ossetia del Sur, Azerbaiyán, Armenia, Kazajistán, Moldavia. Todo va a ser ahí, va a hacer el efecto ónimo. En África también. ¿Crees, Fulgencio, que si Rusia no tuviese armas nucleares, la OTAN hubiese entrado ya en territorio ucraniano? Entrado con todo lo que significa, vamos. Claro, claro. Con tanque, vamos. A ver, el arma nuclear tiene una capacidad disuasoria. Es la principal necesidad, es la necesidad de disuadir de una forma creíble, porque si no, no visuales. O sea, cuando hablamos en España de, bueno, pues en la estrategia subnacional, de que tenemos que tener capacidad disuasoria, pues Marruecos, pues evidentemente, y al renglón seguido dice, con credibilidad, dices, bueno, con credibilidad, ¿cómo? Ahora, si tienes salvamento nuclear, sí que es creíble. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, desencadenar un enfrentamiento nuclear nadie se va a salvar. O sea, que algo va a caer a todo el mundo, va a haber ciudades de Europa Occidental que se van a ver afectadas, incluso alguna de los Estados Unidos, quizás por primera vez. Es decir, el factor nuclear es fundamental en este enfrentamiento. Es fundamental. De hecho, Biden ha ido cambiando el discurso, pero Biden siempre ha dicho que, preferentemente, Ucrania no debía de atacar territorio ruso. Sí. Porque los intereses se definen en todos sitios de forma parecida, vitales, estratégicos y de otra naturaleza. Y los vitales afectan a tu integridad territorial, a la supervivencia de tu población. Francia utilizará siempre el armamento nuclear cuando se ataquen sus intereses vitales. Y no los intereses energéticos o intereses estratégicos, pero los intereses vitales sí. Entonces, esa es la línea roja. Ahora, ¿va a utilizar armamento táctico de baja intensidad para doblegar al gobierno ucraniano? Bueno, los analistas dicen que eso conllevaría una mayor implicación de las fuerzas de la OTAN. ¿De Estados miembros o de la OTAN en su conjunto? ¿Sobre el terreno? ¿Sobre el terreno? Quizás no llegue eso, ¿eh? Quizás no llegue eso. Sí, vamos, lo suyo sería una paz negociada, ¿no? Pero este también... Es muy difícil. ¿Sabes por qué? Mira, en teoría de resolución pacífica de conflictos, igual hay muchos que yo he estudiado, ese es un autor importante, es Johan Galton de la Universidad de Uppsala. ¿Cuándo se llega a un espacio de negociación? Cuando se llega a un espacio de... Se dice meseta porque es la traducción de stalemate del inglés, es un punto muerto. O sea, cuando ambas partes consideran que no pueden alcanzar sus objetivos con las acciones que están llevando a cabo, en ese momento se abre el espacio de negociación. Y a día de hoy los rusos creen que pueden conseguir sus objetivos y los ucranianos también con la ayuda que están recibiendo del exterior. Por tanto, no hay espacio de negociación. Pueden reunirse en Turquía, pero no hay un espacio real de negociación porque todo es distributivo. Es decir, si tú te quedas que me hambla, pierdo yo. Es como con la ETA. Si ellos se quedaban a barro, la perdíamos nosotros. Es decir, esto es una cuestión distributiva. Luego, desde el punto de vista técnico de resolución pacífica de conflictos, ahora mismo no se dan las condiciones. Las condiciones se darían si Ucrania sufriera muchísimo más, muchísimo más hasta el punto que dijeran no lo vamos a conseguir. Vamos a dar por perdido el Donex, vamos a dar por perdido la zona invadida y renunciamos al crimen. Entonces ya se dan porque no pueden conseguirlo. Los rusos, de momento, no creen que está perdido lo que pretenden. Ese es el enfoque técnico de la negociación, Marce y queridos compañeros, desde mi punto de vista. Otra... No sé si introducir otro tema. Lo que pasa es que, como decía al principio en la presentación, pues claro, van surgiendo conexiones y una que me parece interesante cuál es, según vuestro criterio, la relación de Rusia con China, porque China parece ser, o aparenta estar en un... en una especie de imparcialidad, que es mentira, ¿no? Pero siempre muy diplomáticos, ellos, lo hemos hablado muchas veces, ellos, su política es a 50 años, a 100 años, no es en vista a unas elecciones de dentro de cinco. Entonces, ¿China y Rusia están condenados a entenderse o es que se entienden porque tienen intereses comunes bastante vinculantes, ¿no? Yo creo que lo que puede ocurrir es aquello que siempre se dijo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, puede haber una alianza entre todos aquellos que, en realidad, siempre han estado rechazando el imperialismo norteamericano. No solo económico, no solo armamentista, sino incluso social. ya sabemos que tanto Rusia como China están adquiriendo inmensas explotaciones en África y en Sudamérica. Y eso significa un dominio no visible, pero sí un dominio sutil de las economías, como tú bien has dicho, Marce, a largo plazo. Por otra parte, hay también que considerar una cosa importante. desgraciadamente nosotros, como españoles o franceses o portugueses, da igual, nos han situado, no nos hemos, sino nos han situado en uno de los dos bancos. Entonces, se cerraron, como sabéis, todas las agencias informativas rusas, se cerraron los canales de información de Internet, se vetaron las informaciones que no convenían en el conflicto Rusia-Ucrania y, por tanto, lo que tenemos es una visión parcial de lo que está sucediendo en Ucrania. La posición española, por aquello de que estamos en Occidente, no sé exactamente qué significa estar en Occidente, pero por aquello de que estamos en la OTAN y tenemos cultura occidental, pues, rechazamos o no vemos con buenos ojos el que Rusia superara este conflicto. y quiero traer aquí a colación precisamente un estudio que he estado leyendo hace poco de Paul Wolfowitz de 1994 en el que se filtró que precisamente lo que pretendía Estados Unidos era seguir hostigando, seguir sangrando a Rusia que ya no era la Unión Soviética, que ya no existía el pacto de Varsovia, que no tenía sentido mantener la OTAN, pero que era una herramienta para seguir avanzando en el dominio norteamericano. Y este estudio de Paul Wolfowitz lo que viene a decir es que daba igual que fuese Rusia comunista o que se hubiese convertido al capitalismo. En realidad lo que pretendían ellos era que no existiera una posible oposición. Claro, esa oposición económicamente como ahora acaba de decir Fulgencio no es una oposición fuertemente económica, al contrario, yo creo que se ha cerrado sobre sí misma y lo que pretende es reconstruir el país desde dentro puesto que lo que fue la política comunista fue un fracaso absoluto. Pero se está apoyando en China porque China evidentemente tampoco está de acuerdo con la polaridad que pretende mantener Estados Unidos y hemos visto que tanto la India como Irán prestan ayuda militar a Rusia no de una manera descarada pero se está prestando ayuda militar a Rusia porque ese concepto de sociedad occidental o sociedad ya digo que no estoy muy de acuerdo con esa descripción pero muchos países no entienden que haya que seguir la estela que marca Estados Unidos y desgraciadamente el habernos situado nosotros y ya digo casi toda Europa dentro de la OTAN no hace más que mirar el problema con una óptica que nos evita nos impide ver el problema en su globalidad entonces yo creo que el problema puede terminar con una salida no beneficiosa ni para Ucrania porque Ucrania va a quedar absolutamente arrasada ni tampoco para Rusia porque Rusia quizás no va a mantener el Donbass pero si estoy totalmente de acuerdo con Fulgencio en que Crimea es incuestionable Daniel que te veo muy callado cuando bueno ni que decir tiene que podéis interpelaros o en fin o intervenir esta mirada que está poniendo Estados Unidos el foco que está poniendo en Europa y aunque luego Fulgencio nos contará el gran asunto que es China ¿no? entonces todo este foco de atención que está poniendo Estados Unidos en Europa que lo ha tenido siempre en Oriente Medio pues a lo mejor en Afganistán en Irak Irán etcétera le ha hecho perder influencia en el continente americano me refiero a de Río Grande hacia hacia el sur Sí bien a mí me parece que sí hubo un momento en el que ha perdido un poco el control porque yo pienso que a partir del derrumbe del mundo soviético me da la impresión que más que abrirse se ha cerrado a uno y que ahora es cuando se está abriendo a una multipolaridad me da la sensación que durante un tiempo quedó dirigiendo el mundo y por eso le permitió ir ganando terreno en aproximarse a los aquellos límites que fueron establecidos tal vez no en forma escrita pero sí como un pacto entre caballeros con Gorbachev y con los siguientes gobernantes de Chelsea por ejemplo y tal me da la sensación que Rusia es un bocado muy apetecible porque creo que tiene una suficiencia de recursos energéticos que son muy 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 codiciados no es Estados Unidos sino por quienes gobiernan lucran y se enriquecen en función de Estados Unidos o de lo que significa militarmente Estados Unidos entonces me da la sensación que funciona un poco como me parece que funcionó España con los Austria en donde era el brazo armado y el ejecutor de todo aquello que significaba un golpe o una fuerza militar una un prestigio militar que lo tenía España en su momento entonces me da la sensación como que veo que si bien Hispanoamérica ha sido un poco el patio trasero de todas esas políticas durante un cierto tiempo cuando hasta los años ochenta y pico hasta la caída del del muro después se mandó el aviso de que se terminaran todas las dictaduras que habían que porque ya no correspondían a esa época y se dio el aviso y empezaron a salirse de todas esas dictaduras en todos nuestros países de Hispanoamérica en donde había y y se fue circulando hacia transiciones tomando como modelo la española este y me da la sensación que el patio delantero es Europa ese patio delantero de Estados Unidos es Europa y entonces los anglosajones tienen la virtud de que terminan haciendo pelear a otros por sus intereses especialmente las corporaciones o todos esos grupos económicos y financieros que manejan o tienen mucho interés y que lógicamente se dedican a a extraer todos esos recursos tan necesarios y que y que los buscan de alguna manera en todos estos conflictos de África sabemos muy poco sabemos que es un escándalo su subsuelo y sabemos también vemos los resultados en cómo llega la gente aquí entonces vemos que vienen escapándose de todos esos líos que se arman o que arman en en África y creo que en Rusia hay mucho interés en Rusia hay mucho interés en Rusia porque también debe tener unas fuentes energéticas muy importantes y creo que el conflicto de todo esto creo que quedó demostrado por lo menos hasta ahora que no solamente es un tema de geopolítica sí es un tema de geopolítica pero me parece que también subyace algo que viene a colación de todo eso es ese interés energético y de hacer unos grandes negocios que se manejan de estas maneras estas son las maneras que tienen siempre de dividir y triunfar es lo que nos hicieron en Hispanoamérica nos dividieron para poder llegar a obtener los recursos que podíamos ofrecerles eran los recursos que en ese momento ellos tenían interés en adquirir así que creo que esa es la virtud que tienen y en el Medio Oriente dividieron crearon un Bangladesh y crearon un Pakistán y los dividieron de la India y así van haciendo por el mundo entonces creo que este conflicto está un poquito enmarcado en esa política que tienen y creo que vamos un poquito atados a eso no tanto en Hispanoamérica pero aquí en Europa está lógicamente muy atado a todo ese conflicto y a una de las posiciones y algo de lo que me gustaría referirme después es cómo se ha permitido ilegalmente y pedir adquirir la información por los días comunes y normales que provenga del lado de Rusia es gravísimo esa 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 arbitrariedad que ahora se legaliza a través de la ley de servicios digitales pero bueno en definitiva es uno un aspecto más en un un debe más en esta unión europea del siglo 21 que más bien se asemeja en sus modalidades a una dictadura entonces este yo creo que este conflicto me confirma a mí el tema de el tema de que por ejemplo Poroshenko antes y ahora Merkel confirmen que efectivamente los acuerdos de Minsk fueron simplemente una cortina de humo para trazar el proceso de armamento o proceso de 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 venta de armas y de preparación de los ucranianos este para un conflicto me da me refleja me revela que este el conflicto está totalmente dirigido en el sentido de que fue preparado con mucha anticipación lo cual refleja una inteligencia detrás que no no es algo que haya surgido espontáneamente sino que está provocado entonces esa es la sensación que tengo y veo que siempre están los que dirigen estas cosas que son los intereses que están detrás van varios años por delante y van preparando estas cosas anticipadamente entonces evidentemente si había un interés en ocultar y en hacer y en demorar las cosas con el fin de lograr una posición buena para habilitar para Ucrania es porque evidentemente se tenía toda la intención de provocar este conflicto entonces eso es lo que yo por lo menos a mí desde desde un punto de vista no tan europeo sino visto más bien como como lo vería se vería o se podría ver desde Hispanoamérica desde un poco lejos este es lo que me parece a mí que lo que que está ocurriendo y entonces veo como que hay un avance de lo conservador hacia un avance es el tirar hacia adelante de los que tratan de conservar el poder de la élite que busca conservar el poder da a estos avances para seguir tratando de conservarlo y no perderlo me da la sensación que lo veo además en el sentido de que de que yo creo que Trump debe haber sido un paréntesis en todo eso porque no sería la misma la misma política pero esta política la vienen desarrollando los Bush los Clinton los Obama y ahora los Biden entonces este es lo que es lo que estoy viendo y aparte veo como se se orienta a la opinión pública en Europa como se hace también en Hispanoamérica se orienta en este sentido se pretende orientar en este sentido lo que pasa es que aquí lo veo muy seriamente en el sentido de que incluso se llega al extremo de prohibir la información de que venga de determinados lugares como si fuéramos niños que nos tienen que decir que es lo que tenemos que ver y que es lo que no podemos ver hay una cosa que has comentado evidentemente los lobbies que funcionan en los Estados Unidos están regulados y verdaderamente pues defienden intereses estadounidenses porque son empresas estadounidenses o multinacionales con capital mayoritario estadounidense y parece desde aquí o desde mi humilde punto de vista ahora te paso la palabra Diego parece que también desde la Unión Europea se defienden los intereses no de las empresas europeas que también pero claro al no estar regulados esos canales de influencia pues es como diría Franco con la masonería la masonería española es muy buena para los ingleses aunque estuviese lo digo como broma pero que da esta impresión de que Europa trabaja o el Parlamento Europeo para también no intereses propiamente europeos sino también estadounidenses bueno si me permitís bueno en primer lugar China es China y tiene sus propios intereses y para China el centro del mundo se ubica en China eso que no quepa ninguna duda entonces no se puede pensar que China realmente tiene un compromiso moral con Rusia no lo tiene la India tampoco la India importa crudo saltándose las sanciones rusos y exporta productos a países occidentales o como quiera que les llamemos es decir al final estamos comprando productos refinados del crudo ruso vía la India y eso se ve con los índices de importaciones de crudo que tiene la India que Irán apoya el esfuerzo bélico ruso eso es más que evidente que los drones iraníes están operando en Ucrania eso es súper evidente también es evidente que hay drones turcos operando en Ucrania apoyando el esfuerzo bélico ucranial que Estados Unidos es el hegemón es evidente y el hegemón que defiende su posición en todo el mundo porque si no no es el hegemón entonces y que evidentemente le interesa a Rusia débil sí lo que yo creo es que lo peligroso es una Rusia que caiga en el caos eso para mí es un peligro para toda un peligro para la humanidad es hablar mucho pero sí que tiene un impacto global no es un impacto solamente en Eurasia ¿qué pasa con Europa? ¿qué es la Unión Europea? esa es la primera cuestión ¿existe Europa realmente como un cuerpo homogéneo? Europa es una entidad geográfica pero no existe realmente como un cuerpo homogéneo político ahí está el tratado de la Unión Europea el tratado de funcionamiento de la Unión Europea dos tratados sobre los que se asienta la Unión Europea que son tratados internacionales con mayor calado que otros tipos de tratados internacionales con un sistema de transposición de directiva a los ordenamientos jurídicos de los estados miembros y un largo etcétera con algunas transferencias de soberanía como en materia de pesca a Bruselas alabados y a Dios no sé por qué lo hicieron pero eso es así ahora ¿qué pasa con lo que comentaba antes Daniel? el puñetazo en las mesas de los austrias no es que desde el Imperio Romano las fuerzas armadas son un pilar de la acción exterior del Estado y antes del Imperio Romano es decir uno no tiene una acción exterior del Estado fuerte si no tiene un ejército fuerte pero eso es así en la historia de la humanidad de la historia de la humanidad civilizada digamos y aún así y sin aplicar el término civilización que se aplica a los romanos antes entonces eso 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 es así y eso ¿cómo se cómo se cómo se aplica a la Unión Europea? ¿Existen las políticas comunes de seguridad y defensa? nominalmente sí ¿qué sucede con ellas? que todo se tiene que aprobar por unanimidad ¿qué sucede con los países de la Unión Europea? que la inmensa mayoría también son miembros de la OTAN y los recursos no los puedes poner en dos sitios a la vez o los pones en un sitio o los pones en otro y esa es una realidad y lo hemos visto en operaciones en el Índico con la operación Osencil que al final se quedó vacía que era de la OTAN porque estaba la operación Atalanta claro un país de la Unión Europea no iba a poner dos fragatas en una operación y otras dos fragatas en la otra operación cuando comparten mandato más o menos que era antipiratería eso es eso es así de simple entonces ahora ¿cómo podemos desgajarnos la Unión Europea de la OTAN cuando todos los sistemas los procedimientos la doctrina todo eso se hace en la OTAN eso es muy complicado es muy difícil aparte el hegemón es predominante ejerce el liderazgo de la OTAN algo que no entendimos y que dijimos en muchos programas que era una de las paradojas de Donald Trump que parecía aparentemente contra la OTAN la OTAN trabaja para los Estados Unidos o sea ¿quién es el Sheik? el Sheik desde que al final de la guerra mundial el mando supremo aliado en la segunda guerra mundial se convirtió en el mando supremo aliado de la OTAN y es un general de cuatro o cinco estrellas norteamericano siempre pero por reglamento es decir el que manda en Europa en la OTAN es un general norteamericano está en Bruselas es muy difícil pensar que por mucho que Josep Brurrell que es el vicepresidente de la Comisión Europea como sabéis y es el acto comisionado para las políticas comunes de seguridad de defensa él quiere pues evidentemente que haya una Unión Europea fuerte militarmente es muy difícil ahora estamos en un momento de cambio Dinamarca es un ejemplo sucede el sabotaje del Nord Stream 2 bueno una de las una de las derivadas de las consecuencias de la guerra de Ucrania es que Finlandia y Suecia quieren ser de la OTAN plenamente es una de ellas pero vemos que Suecia le niega información a Dinamarca esto está en fuentes abiertas sobre la investigación sobre el tema porque son cuestiones de seguridad nacional es un punto y ahora que dice Dinamarca esto ha sucedido no dentro de mi mar territorial porque el mar territorial son 12 millas y es como tu propia tierra es decir es tu propio país esto ha sido en la zona de la América exclusiva danesa y dice bueno yo tengo desplegada fuerza por ahí voy a reconsiderar toda mi política de seguridad y defensa y en esa se está y entonces ahora tiene el referéndum de opt-out que se conoce y la población danesa decide que aprueba o vota afirmativamente a que Dinamarca se incorpore a las políticas comunes de seguridad y defensa de la Unión Europea eso no es de la noche al día eso van a pasar meses hasta que se vea una materialización real o sea estamos en un proceso ahora de cambio pero que es muy difícil porque la OTAN realmente es necesaria la OTAN ahora hombre yo creo que tal y como estamos con muchos peros en cuanto a la posición de España y por mucho que diga esta Zaira Cantera de que en los pasillos de Bruselas le dicen que sí que nosotros nos ayudaríamos si nos atacan Zeta Melilla eso es una estupidez lo que dice el tratado es lo que dice el tratado pero con independencia de la posición de España hombre la OTAN de momento es una entidad que está ahí y que no lo podemos no podemos decir quitamos la OTAN y generamos la Unión Europea porque la Unión Europea realmente en materia de seguridad y defensa es muy débil es muy débil luego están los canales los Estados miembros después del Brexit Francia Francia creía que iba a poder ocupar fácilmente el puesto del Reino Unido en la Unión Europea ¿por qué? porque se ha convertido en la única potencia nuclear de la Unión Europea pero claro el enfoque británico es distinto del enfoque francés lo que está sucediendo es que se está viendo un movimiento en el eje periferia centro tomando Bruselas como el centro un desplazamiento de poder a Bruselas con muchos elementos franceses en Bruselas quiere decir Francia utiliza la Unión Europea para canalizar sus propios intereses nacionales pero eso es legítimo porque es un tratado internacional o sea que no es una gran patria ni nación de naciones bolivarianas eso es mentira es un tratado internacional ¿qué pasa con Alemania? Alemania tiene comentábamos antes si se está rearmando Alemania dice hola que se va a gastar el 2% del PIB en defensa eso supone un incremento brutal y está transfiriendo armas a Ucrania pero también transfirió armas a Croacia cuando el conflicto de los Balcanes es decir se está moviendo pero nos estamos moviendo en el conjunto o nos estamos moviendo cada estado miembro por su cuenta hay que tener en cuenta que los intereses en la Unión Europea son intereses nacionales intereses compartidos e intereses con terceras con terceras partes caso de Francia tiene intereses compartidos no lo dudamos tiene intereses nacionales muy fuertes tiene espacios marítimos en todos los mares y escenas del mundo y tiene intereses con terceras partes con el Reino Unido y el Golfo de Guinea y eso ¿cómo va de compatibilidad? va difícil eso va difícil va difícil y lo he tenido oportunidad de verlo en primera persona eso va difícil entonces estamos en un espacio de Europa de la Unión Europea perdón que es muy complejo es muy complejo y entonces decir prescindimos de la OTAN si prescindimos de la OTAN ahora mismo realmente no queda ninguna no queda ninguna entidad de seguridad colectiva cooperativa en funcionamiento en el espacio geográfico europeo eso seguro seguro yo sé que hay mucha gente que era contraria a la OTAN don Antonio era contraria a la OTAN pero yo creo que claro pero el momento en el que don Antonio era contraria a la OTAN no es el mismo que vivimos ahora exacto o sea cuando cuando colapsa la Unión Soviética aparecen generales rusos en Bruselas Medeber es presidente sin mal no recuerdo del 2008 2012 creo entonces Rusia apoya el esfuerzo en Afganistán de ISAF de la fuerza liderada por Estados Unidos y parecía que aquello eran felices todos y comiendo perdices luego luego aparece el liderazgo reaparece el liderazgo fuerte de Putin y entonces vienen los recuerdos de aquellas promesas que comentaba Daniel que son rigurosamente ciertas y entonces empieza a pensar que bueno oye los rusos eso de plegarse y decir ya no somos nadie pues hombre como que no como que la nación rusa no nació ayer entonces evidentemente tienen su pero es difícil es que estamos en un entorno multinacional donde los intereses y las diferentes escuelas son realismo equilibrio de poder liberalismo lo que queráis pero al final todo es muy realista es equilibrios de poder y es ejercer influencia por encima de los demás y me he extendido mucho pero creo que estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que han dicho nuestros queridos compañeros antes una cosa más por saltar antes de saltar el océano Atlántico pensáis que el poder predominante que tenía Alemania o la posición predominante que tenía Alemania en Europa en la época de Angela Merkel Alemania se ha venido un poco abajo y ese papel hegemónico que tenía por lo menos a nivel continental que tenía la Alemania de Merkel lo está intentando coger Macron está intentando Macron poner a Francia como país hegemónico de la Unión Europea claro muy brevemente claro yo le llamo lo leí por ahí el petit Napoleón pues claro sí pero eso es evidente pero la cuestión para mí es el enfoque distinto el enfoque británico por ejemplo es liderazgo de uno para el beneficio de todos liderazgo de quién de ellos claro eso se ve en el régimen de los océanos del siglo XIX si la Royal Navy está en todo el mundo aseguramos la libertad de comercio pero es la Royal Navy la que está en todo el mundo es decir en ese momento la flota mercante británica se multiplicó por muchísimas veces pero también la alemana porque la Royal Navy aseguraba aseguraba la libertad de comercio y navegación hasta tres millas de la costa que eso no es nada es decir lo que sucede ahora es que ya no hay eje franco-alemán creo esto lo hablé hace poco en un país del Índico personalmente con un alemán que ocupa un puesto relevante en Somalia desayunando y le dije bueno a que no existe el eje franco-alemán más y me dice no no existe el eje franco-alemán quiere decir que no hay una homogeneidad en el enfoque es que los alemanes ven esto de una manera y los alemanes no van a renunciar a ejercer un liderazgo y el año 40 fue ayer por la mañana diría yo que esta mañana y a principios del siglo fue ayer por la mañana y el año 40 esta mañana o sea es decir no han pasado milagros los alemanes no van a renunciar a emparejar su potencia económica con su potencia política y su potencia militar eso no lo a eso no van a renunciar para toda la vida no es que así antes antes comentabais el al principio o sea la política de Angela Merkel en en Ucrania antes de iniciarse años antes de iniciarse el conflicto como preparación pero recuerdo también a Helmut Kohl reconociendo precipitadamente la independencia de Eslovenia respecto de Yugoslavia y me acuerdo que en aquellos años algunos analistas decían directamente le echaban la culpa de la guerra a Helmut Kohl por haber reconocido a Eslovenia a Eslovenia de forma prematura desatándose y a Croacia claro pero primero fue a Eslovenia porque como son hay una parte germanófila en el norte de Eslovenia hablan alemán pues nada la independencia y luego Croacia claro en Croacia los mismos croatas mínimamente informados te lo dicen es decir cuando Alemania reconoce Croacia o sea reconoce un país implica una serie de cuestiones importantes una de ellas es establecer acuerdos proporcionas ayuda ayuda armamentística eso sucedió con Alemania y en Croacia y por tanto eso fue pues se extendió como un reguero de pólvora eso fue la mecha que prendió ahí ¿qué pasa con Kosovo y la Unión Europea? o sea ¿cómo es posible que Kosovo se postule como miembro de la Unión Europea? si a Kosovo hay países de la Unión Europea que no lo reconocen ¿por qué hay muchos países de la Unión Europea que lo reconocen? o sea es algo que que no se entiende Kosovo es parte de Serbia y no es por y no lo digo porque tengan miedo de que reconozcan una parte de España como independiente es que es parte de Serbia y es que hay una hay una mayoría étnica que no es Serbia pero eso no quiere decir que el país que la zona sea un país no no es que es es parte de Serbia entonces ¿qué pasa en la Unión Europea? no se ponen de acuerdo nunca se van a poner de acuerdo ¿por qué? porque en materia de acción exterior en la Unión Europea es todo todo es por unanimidad y eso sucede en contadas ocasiones en el resto de las ocasiones yo tengo mi postura y tú tienes la pila luego ¿qué es Europa? ¿qué es la Unión Europea? ¿podemos liquidar la OTAN? ¿podemos liquidar todo eso? hombre primero vamos a tener un algo algo mínimamente operativo ¿no? sí vamos a vamos a tener algo antes de romper lo que hay como decías la OTAN cuando se hizo aquí el referéndum con el que don Antonio estaba vamos estaba en contra de la OTAN yo me acuerdo también que llevaba mi chapita y todo aquello que yo era un joven airado en aquella en aquella época pero claro esto cambia a una a una velocidad que que tiene vamos debería estar 1.24 horas al día con un pinganillo en la oreja de tantas novedades y bueno pues nos queda un llevamos como una horita pero nos queda saltar el océano Atlántico yo le había propuesto a Tulio mirar el el tema de las de las la migración la política estadounidense pero claro siempre que miramos o que vemos en los medios de comunicación las caravanas estas de miles de kilómetros gente que hace miles de kilómetros caminando entonces siempre tenemos una visión humanitaria como no puede ser de otra manera pero muy pocos medios de comunicación van al problema político porque a nadie le gusta salirse de su tierra o irse de su tierra si no es empujado por la por la necesidad que es parece parece ser la 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 causa o sea cuál es cuál cuál pensáis que son las causas por las que hay esta inmigración tan tan fuerte ¿no? de millones millones de personas de Venezuela han salido millones de personas Julio si mira las causas evidentemente son causas de máxima necesidad el hambre la miseria la violencia la guerra los enfrentamientos de pandillas que viven precisamente de extorsionar a la población entonces esas causas se han acrecentado por las malas políticas que se llevan en muchísimos países de Sudamérica y Centroamérica entre ellos pues como sabemos Argentina era un país puntero justamente cuando acaba la primera guerra mundial y fue hundiéndose 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 y hoy en día es auténticamente una ruina pero igual que le pasaba a Argentina pues le pasó también a Venezuela Venezuela era auténticamente toda Venezuela era un pozo de petróleo y la mala gestión la mala administración de de esa riqueza pues ha conducido a la situación que tiene actualmente Venezuela el problema es claro esto es como el clima donde hay mucha presión pues se va el aire y entonces se originan los movimientos de de vientos huracanados que van desde el sur hacia el norte la verdad es que se ha intentado solucionar por muchísimos acuerdos pactos convenciones reuniones que no han dado la solución necesaria para la población que tiene desde el río grande para abajo y el problema ha sido siempre un problema de mirar donde se vive mejor o donde se puede estar más tranquilo o donde hay mayores oportunidades y por suerte o más bien por desgracia para la Iberoamérica ha sido una situación de extrema necesidad pero ya recordaréis que desde 1790 es decir desde poco después de la constitución de los Estados Unidos de la independencia de las repúblicas americanas inglesas pues desde entonces ya existía lo que era la ley de naturalización y la ley de naturalización impedía que se acondicionaran en aquellas repúblicas iniciales personas que no fuesen blancas independientes y de religión anglicana ¿por qué? pues porque originalmente se constituyen precisamente como blancos independientes y protestantes y en consecuencia desde 1790 pues se plantea que no se integren o que no acudan personas que no sean de esa condición posteriormente en 1924 lo que se hace es reforzar aquello de una manera un poco más más civilina más sutil y era que se impedía que vinieran o que mejor dicho que fueran a Estados Unidos personas que no fuesen del norte de Europa y del oeste de Europa con lo cual había una clara componente xenófoba para que no acudieran pues del sur de Europa o del este de Europa estamos hablando de rusos polacos húngaros y romanos sin embargo si se facilitaba la llegada de muchísimas personas que iban del norte de Europa noruegos holandeses daneses ingleses irlandeses y esa era la posición que hubo hasta 1924 posteriormente en 1964 cuando ya empiezan las luchas raciales en Estados Unidos y sobre todo la exigencia de los negros norteamericanos de tener igualdad con los blancos pues entonces se hace una nueva acta que es la hard credit y entonces se abre a todo tipo de personas evidentemente es simplemente una declaración porque la realidad no es esa la realidad es muy diferente eso ha supuesto que las personas que acudían a Estados Unidos con interés de darle comodidad a su familia o de buscar un futuro más prometedor o de gente creadora gente emprendedora pues eso lo que ha supuesto ha sido una dificultad porque aunque esas declaraciones como digo la de hard era de abrirla a cualquier tipo de persona que quisiera en Estados Unidos luego ya sabemos que no es verdad y no es verdad porque ellos en un principio y sobre todo a partir de 1970 se inicia una gran inmigración de hispanos hacia Estados Unidos y eso supuso en principio un inconveniente porque aunque Estados Unidos tiene una necesidad enorme de mano de obra porque su industria su economía su comercio es muy pujante entonces necesita una gran cantidad de mano de obra pero eso supone la creación de guetos guetos como los conocemos en Nueva York en Dallas en San Francisco en Los Ángeles supone la dificultad de integración de personas que siguen manteniendo su cultura que siguen teniendo su relación con sus países y que no abandonan definitivamente su historia entonces esa dificultad la ha planteado Estados Unidos cuando ya digo desde 1970 se produce una gran invasión de personas que venían del sur tan es así que hoy en día las últimas estadísticas están en que hay más de 51 millones 51 millones de inmigrantes de personas que tienen primera inmigración luego ya evidentemente vienen segundas generaciones hijos de estos primeros inmigrantes pero hay 51 millones de personas que no son nativos de Estados Unidos y que les crean a ellos cierta dificultad de integración si es verdad que posteriormente ha habido un compromiso de Estados Unidos de corregir esto pero se aprovechó Trump de precisamente del título 42 de de la aproximadamente sobre 1945 o 46 cuando Estados Unidos decreta que hay que hacer un filtro de personas que vayan a Estados Unidos porque puede que sea que tengan enfermedades y que divulguen problemas sanitarios ese título 42 ha sido aprovechado precisamente por Trump para forzar la creación como sabéis de un muro que intentó que fuese a todo lo largo de la frontera estadounidense con México y que ha dificultado muchísimo la integración y la llegada de nuevos inmigrantes pero posteriormente en junio de 2022 o sea hace unos meses seis meses se reunieron 21 países de América entre ellos Canadá y Estados Unidos por supuesto pero también México Brasil Colombia 21 países y redactaron lo que se llama la declaración de Los Ángeles si leéis la declaración de Los Ángeles la verdad es que son todas buenas palabras son promesas son vamos a procurar vamos a intentar y lo único que tiene en principio atractivo es que comienza como la declaración de Virginia with the people pero después no tiene consistencia no tiene dotación de económica no tiene fecha no tiene volumen de personas que son admitidas no tiene consideración de de infraestructuras por ejemplo para donde van a asilar o donde van a retener a las personas que llegan no hay absolutamente nada sino que la declaración de Los Ángeles más bien parece una declaración angélica pero no tiene realidad futuro ninguno porque eso es exactamente lo mismo que ocurrió pues como decía anteriormente con la declaración con la el acta de Járcel y lo que sí es verdad es que se ha producido una enorme expulsión se calcula por las cifras que yo he estado leyendo que entre 2,4 millones de personas han sido detenidas y expulsadas porque claro tienen que tener una cédula una identificación de que tienen familiares ya viviendo en Estados Unidos que tienen que tienen autonomía y eso pues no todas las personas que emigran del Salvador de Nicaragua de Guatemala por cierto ni Nicaragua ni Guatemala son firmantes de la declaración de Los Ángeles faltan si no recuerdo mal nueve países de América que no han firmado esa declaración entre ellos también Venezuela Cuba en fin el conflicto es un conflicto que no se va a solucionar a corto plazo y que lo único que hace es demorar las posibles soluciones la solución como yo en alguna ocasión he dicho no está lo que está ocurriendo aquí en España que estamos dando ayudas subsidios paquitas bonos culturales no la solución no está en eso la solución está en crear riqueza a raíz de unos puestos de trabajo de un desarrollo de la industria del comercio de la economía y eso es exactamente lo que tienen que hacer en Sudamérica lo que tienen que hacer en la Hispanoamérica o Iberoamérica porque incluyo Brasil es la creación de oportunidades en esos países no mantener esa exclusión esa marginación y esa precariedad que existe hoy en día en toda Iberoamérica sino que es precisamente facilitar el desarrollo económico el desarrollo social el desarrollo cultural y procurar que no existan pues estos salvapatrias estos Petro Castillo y Lula y toda esta gente que en realidad no le dan soluciones a su país ni a su gente en definitiva yo creo que el problema es un problema que tratan de devorar de confundir y que no quieren tampoco que se vea claramente cuál es el problema de las personas que mueren en el camino no ya que mueran en el camino porque el paso por El Salvador o el paso por Guatemala o el paso por México es terrible miles y miles y miles de personas que mueren precisamente por tratar de buscar un futuro ya no es eso sino es la falta de compromiso que ya digo que simplemente son buenas palabras la falta de compromiso de todos estos países de Salvador de Guatemala de Nicaragua de Honduras de Panamá de México y de Estados Unidos que en realidad como digo han hecho una buena declaración pero que no va a servir absolutamente para nada y luego hay que tener en cuenta que el problema también lo tenemos aquí en Europa porque también tenemos una migración que muere muchísima gente en el Mediterráneo y muere casi un 60% muere en el tránsito de Argelia y Libia hacia Malta y hacia Italia pero también es verdad que hay muchísima gente que muere desde Marruecos a España y desde Marruecos a Canarias en esos tránsitos de pateras o cayuco como le queramos decir pero que ese problema de las muertes que parece que no tienen valor parece que hablar de 40.000 personas que mueren en el tránsito del Mediterráneo o casi 25.000 que mueren en el acceso a Estados Unidos y eso parece que es que no tiene valor y no es conocido y ahí es donde vería la gente que tiene compromiso la gente que tiene todo esto que hoy en día se llama ONG que para mí no tienen nada de ONG puesto que precisamente lo que piden son que el Estado le subvencione la ayuda pues todas estas ONG deberían de mirar con más detenimiento este fracaso porque es un fracaso mundial no ya solamente estoy hablando ahora por el tema que me planteó Barce de la emigración de Estados Unidos y ahora he unido con la emigración de África con Europa pero eso como sabéis murieron miles de personas de los rodillas huyendo de Myanmar y nadie dijo nada y bueno pues parece que la vida humana no vale para nada Un comentario muy breve para darle paso a Daniel si te parece bueno las causas evidentemente son muy conocidas económicas políticas violencia etcétera yo creo que el problema de la inmigración es mezclar aspectos humanitarios económicos y de seguridad ahí es donde está un poco el problema o sea es decir los que trabajamos un poco en seguridad internacional pues uno de los delitos internacionales es la delitos internacionales entre comillas es una de las amenazas de seguridad es la inmigración ilegal entonces claro uno dice bueno pues una persona que sale de un país en conflicto de Mali y que camina toda la franja del Sahel y que luego pues se ve sujeta a abusos violaciones y demás hasta que salta una valla o cruza por Libia ese es un inmigrante ilegal y es es una es está considera está dentro de la categoría de amenazas de la seguridad de los países de la Unión Europea porque cuando toca Italia o toca España le dan un chándal un bocadillo y un expediente de expulsión coge el tren y aparece en Berlín ¿vale? entonces eso eso es es un enfoque el otro enfoque es el aspecto humanitario el aspecto del derecho internacional que protege a los refugiados otro aspecto es el aspecto económico es un inmigrante económico ¿no? porque realmente pues quiere buscarse la vida en otro sitio esto ha sucedido a lo largo de la humanidad el problema no tiene fácil solución porque bueno decir bueno pues en El Salvador en Venezuela creo que los inmigrantes pues son por naturaleza política es diferente ¿no? pero los inmigrantes económicos que se escapan de eso no es que vosotros tenéis que generar las condiciones ahí estáis obligados es cierto que están obligados pero también si no se presta ayuda en origen pero no solo mandar la guardia civil a a a cualquier país que las tenemos allí ¿no? los cayucos decías antes los cayucos le llamamos a la ruta a la ruta de Canarias ¿vale? eso le llaman cayucos nosotros le llaman pateras en el Mediterráneo pateras allí cayucos bueno pues lo que hicieron fue mandar guardias civiles a Senegal ¿no? pero claro eso no vale tenemos guardias civiles en Senegal pero eso no vale o sea tú no puedes mandar sí o sea lo que es la imposición de la ley el law enforcement es una de las medidas pero con esa medida lo que haces es parar es como la gendarmería barroquí pues apaleando gente ¿no? en las vallas de Melilla eso no soluciona nada entonces esto tiene es mucho más complejo de lo que parece ¿no? por los diferentes enfoques y el enfoque de seguridad siempre va a existir es decir cuando mi padre emigraba a Francia a Montpellier para trabajar de temporada porque no había seguro agrario en Murcia ni en España entonces para los cultivos emigraba de temporada pero emigraba con un con un contrato previo como los polacos que vienen a la fresa de huevo eso no supone un problema de seguridad pero las inmigraciones incontroladas es un problema de seguridad y ahí el elemento débil es el ser humano y eso es así eso es así ¿qué solución tiene esa? pues como decía Tulio evidentemente yo creo que la seguridad humana tiene que estar en el centro de todas las cosas al final es lo que dijo el jefe de Estado Medio de la Defensa en España el almirante general Teor López Carderón cuando la última oleada de cayucos en Canarias ¿recordáis? decía algunos partidos políticos en España es que se tienen que volver mire usted es que los tenemos que recoger decía el almirante porque las convenciones internacionales nos obligan y porque somos seres humanos los tenemos que recoger no los puedes dejar en la mar ¿qué hace? vuélvase usted ¿no? hasta que se coman todos ahí a los calabres en el cayuco eso no lo vuelvo a hacer eso no lo vuelvo a hacer hay una de todas las formas en una ponencia de un congreso de la Asociación de Diplomados Españoles de Defensa de la que soy miembro había una ponente mexicana que estuvo se dedicó a hacer una comparativa entre la inmigración de los países centroafricanos centroamericanos hacia el norte desde la perspectiva mexicana y la de aquí bueno evidentemente la corriente es la misma del sur a norte pero en México pues parece que México hombre México se ha plegado al interés del gringo es decir ¿qué le ha dicho el gringo a México? en 24 horas ¿eh? me pones el tablacho como decimos los regantes de Murcia en el sur de México y no en Chihuahua y eso lo hizo AMLO en 24 horas puso el tablacho en el sur de México y ya está y no hay más y a cambio de cosas pero con la amenaza con la amenaza económica de por medio y lo que hace la Unión Europea en Marruecos es una cantidad inmensa de millones de euros para que no los tengan ahí o a Turquía para que no los tengan ahí bueno ya vamos a ir terminando porque llevamos unos bit y pico y te va a tocar ser el último Daniel yo no quiero estandarme mucho pero la verdad que no quiero tampoco aburrir a los no, no, no vamos se ha hecho un poco extenso fíjate que una de las cosas es tanísimo pero si no lo vamos a alargar la gente se va a encontrar con un programa de dos horas a mí me me gusta me gusta mucho hacer estos programas porque yo me lo paso estupendamente todos tendemos a que todo el mundo sienta lo mismo que nosotros a que todos tengan el mismo gusto que nosotros entonces yo me lo paso bien y pienso que todos nuestros seguidores pues también se lo pasan bien yo a lo de Turio me gustaría agregarle alguna cosa a lo que aportó por eso es que se va a hacer muy extenso yo te voy a dejar la siguiente cuestión y ya enlazas con Tulio y lo que querías antes de empezar a grabar y es que se da una coincidencia en todas estas corrientes migratorias de África y de los países sudamericanos o centroamericanos es que son países hombre del caso del Salvador a lo mejor Guatemala o Nicaragua no son países ricos pero los países de procedencia de estas emigraciones son países con grandes recursos ¿quién explota eso y por qué esos recursos me hacen recordar a la casa de la dirección la casa de la dirección es un un edificio que está en Valverde del Camino y se llama así porque allí vivía el director de la compañía inglesa que explotaba las minas entonces allí moría el ferrocarril que venía de las minas de Río Tinto hay una exposición permanente muy buena donde los los que trabajaban en esos yacimientos mineros pues eran personas de Huelva de Valverde del Camino y de pueblos de la zona en régimen de absoluta explotación y el el señor inglés que vivía en la casa de la dirección es que es una mansión está aislada en uno de los extremos de Valverde se puede visitar entonces bueno pues es un es un poco esto o sea se produce emigración de países lo que pasa es que cuando América nace mal nace mal este es el problema que los países hispanomercanos nacen con una deuda terrible el eh además la tenemos que tener en cuenta que así como les dije lo de Estados Unidos respecto a los intereses económicos que pueden asentarse ahí o en la City además eh estos países estaban en Panamérica estaban constantemente amenazados eh con cañoneras francesas o inglesas que paraban en el puerto y no dejaban llegar nada si no pasaba por su control si donde hubiera algún peligro de que alguna inversión fuera no fuera a hacer este abonada o donde sus intereses de subnacionales mejor dicho de los intereses de sus élites nacionales estuvieran en peligro entonces este estos países han han nacido con un problema han nacido y además no solamente con un grave problema de que tenían enormes recursos y de que estos eran de interés para justamente la revolución industrial del siglo XIX y tal sino que además este sus élites las élites que provocaron las independencias para poder tener solamente ellas el control de todo este estas élites estaban muy relacionadas con con los los supieron atraer a su interés tanto los franceses como muy especialmente las compañías ingleses este así que entonces nacieron endeudados al por mil entonces claro son países que no tienen mucha claro no los los gobiernos de esos países que además no tienen no tienen son países que no tienen ninguna posibilidad de dirigir su política menos los chicos si Brasil más o menos y Argentina muy poco porque también tiene muchos recursos y es muy disputada y hay unas grandes mafias allí este y me imagino que con México pasará tres cuartos de lo mismo los demás países no tienen ninguna posibilidad yo hablo por ejemplo Uruguay no tienen ninguna posibilidad de controlar está un poco al golpe de viento de lo que sucede en Brasil Argentina este sus más inmediatos vecinos y a los cuales con los cuales tienen más trato comercial entonces entonces si si estornudan en Argentina nos resfriamos nosotros inmediatamente este así que estamos no tenemos mucho la posibilidad de dirigir nuestra economía como si le pasa como si tiene soberanía en eso este Rusia lo que hablábamos hace un rato Rusia si tiene soberanía porque Rusia si tiene un control y puede decir hasta aquí vendo o no vendo esto lo hago por aquí lo hago por allá pero nosotros no tenemos esa posibilidad está muy tomado lo que es en los países de Sudamérica o de Hispanoamérica y de Iberoamérica están muy controlados es muy difícil que se salgan del redil cuando intentaron salirse un poco del redil inmediatamente este que fue enseguida cuando estaba Estados Unidos ocupado con la segunda guerra mundial inmediatamente después este se provocaron golpes de Estado e intervenciones tal cual le pasó a Ucrania ahora cuando McCain iba a la plaza a dar discursos y a erengar a las masas y la Nulan iba a repartir caramelos o panes en la plaza también de Maida entonces este si vemos esas cosas es que es muy difícil eh poderse salir de de lo que de donde te van embretando se van embretando porque además este necesitan tienen son países de una gran burocracia un gran Estado generalmente todo se concentra en el Estado porque no hay no hay Uruguay es un país de tres millones de personas ahora tres millones y medio entonces tampoco es un gran mercado Brasil es otra cosa Argentina es otra cosa Colombia es otra cosa pero originariamente claro Argentina le iba muy bien pero cuando 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 Argentina no tenía tanto tanto control ni se había endeudado como se endeudaron posteriormente a partir de Yrigoyen este entonces eh son países que realmente no es porque es que no tienen muchas posibilidades y se generan estas expectativas de poder emigrar a otro país donde aun cuando vivan de estrangis un tiempo tienen la posibilidad que no los van a controlar mucho eh si no cometen un un error o que participen de algún evento eh ilícito o de un de un accidente de tráfico donde puedan justo identificarlos en general van a pasar desapercibidos e incluso más no les van a negar tampoco la atención médica la atención médica se la van a dar lo que pasa que después te pasan las facturas y después verás como tampoco te no te no te condicionan tampoco la atención aunque no estés legalizado en fin este en cuanto a la migración el muro el muro el muro es algo que se ha construido en todas las administraciones se construyó incluso cuando gobernaban el partido de momocrata Clinton todos no es algo nuevo lo que pasa es que los medios de comunicación cuando le quieren le toman el punto a alguien empiezan a darle por la cabeza y empiezan a revelar cosas que de repente son chumeríos y que simplemente lo que hacen es entretener a la gente y crear una sensación de que esa persona es muy mala persona mala gente y la gente en general sigue esa línea de pensamiento y se deja llevar por todas esas cosas entonces si te quieren levantar una lápida te la levantan y si te quieren levantar un gran monumento te lo levantan ya ves que a Obama le dieron un premio sin ni siquiera haber empezado a gobernar y después lo que hizo fue involucrarse en varios eventos dañosos en fin eso en cuanto a esto justamente de Obama era de lo que yo me quería referir Obama había hecho un discurso hizo un discurso en abril en la universidad de Stanford yo me voy a referir a un trabajo que se publicó en una revista que se llama Estramuros de Aldo Mazzucchelli un señor que es uruguayo entonces hago la referencia a ese trabajo porque él fue profesor también en la universidad de Stanford y entonces lo conoce a todo ese ambiente bastante bien y ese discurso del 21 de abril de este año de Barack Obama fue seguido de otro discurso en ese mismo día creo no un discurso pero sí un tweet de Hillary Clinton un tweet de Hillary Clinton que promueven igual que Obama e igual que un expresidente de Uruguay Sanguinetti unos meses antes promueven la censura promueven la censura y dice Hillary Clinton dice textualmente dice durante demasiado tiempo las plataformas tecnológicas han amplificado la desinformación y el extremismo sin rendir cuentas la Unión Europea o sea está enviando señales a la Unión Europea para que sigan esta línea y empuja esto está preparada dice para hacer algo al respecto insto a nuestros aliados transatlánticos a que impulsen la ley de servicios digitales y refuercen la democracia global el adjetivo antes de que sea demasiado tarde dice Hillary Clinton ese día Barack Obama entonces dictó una conferencia en la Universidad de Stanford donde convoca a la élite de Silicon Valley y empleados de Silicon Valley y está también convocados ahí todos los muchachos que están estudiando en la Universidad y que aspiran a formar parte también de ese de ese de ese mundo y les dice Barack Obama estas compañías se refiere a las a las tech a las biotech estas big tech estas compañías deben tener otro rumbo aparte de hacer dinero y aumentar su participación en el mercado dice arreglar el problema que en parte ayudaron a crear dice Obama pero también comprometerse con algo mayor para ir resumiendo un poco porque para no aburrir Obama está preocupado por algo clave en todo esto el tema es que lo que le preocupa a Obama y a quienes están detrás de Obama es que haya posibilidades no de varias opiniones dice él en la revista se dice que haya varias opiniones no lo que le preocupa es el relato de los hechos la creación de los hechos porque se crean los hechos con el relato como se articule pero yo creo que es más grave a mí me parece que es más grave como decía don Antonio García Trevijano me parece que es más grave que controlar las opiniones sino que lo que se controla es o lo que se intenta controlar es el pensamiento es el pensamiento entonces el sistema se ve en peligro porque ya no puede controlar porque se le dispara con tanto tanta intervención en los soportes o en las plataformas de tanta gente opinando se le escapa la construcción de la realidad y además la solución la solución que ofrece es confiar más en los líderes confiar en los líderes esto es lo que propone lo que va proponiendo Obama es decir que es lo que también va proponiendo este expresidente de Uruguay Sanguinetti confiar en los líderes en los partidos políticos porque considera que la democracia está en peligro por la cantidad de gente que opina electrónicamente en los medios electrónicos es decir confiarse en un político en una comisión de censores o una comisión de censores ¿no? de censor por él designada quien le diga a usted lo que es real y lo que debe creer a Obama no le preocupa entonces que haya distintas opiniones sino el control del relato porque él posteriormente dice dice que hasta hace 30 años toda la información se manejaba entre esos cuatro medios entonces los hechos los hechos estaban controlados más o menos todo el mundo tenía un mismo relato pero ahora es que cada uno con un móvil puede dar una realidad diferente puede mostrar unos hechos distintos que no son como se cuentan pero claro ¿qué podíamos esperar de un liberal clásico? de un liberal clásico podíamos esperar que dijera eduque mejor a sus ciudadanos genere un conjunto de leyes muy pequeño que castigue a los hechos que considera la comunidad que moralmente es reprochable usted obtendrá una sociedad libre dinámica con multiplicidad de opiniones porque la libertad de expresión en realidad es la higiene contra las malas ideas pero pese a que Obama en algún momento dice que sí dice en su discurso sí yo también creo que la mejor solución para un discurso malo es un buen discurso en la práctica no lo suscriben al contrario su fórmula es completamente la contraria la de Obama en lugar de confiar en sus ciudadanos Obama prefiere inventar un coco externo un cuco le decimos en América en América hispana le decimos un cuco aquí se dice un coco este sin ninguna originalidad que puede ser Vladimir Putin por ejemplo y pretende que él o Steve Bannon un periodista favorable a Trump se dediquen a sembrar mugre basura con el objetivo de debilitar la democracia y agrega que las preguntas agrega su discurso que las preguntas en lugar de ser algo bienvenido son un grave problema y la discrepancia la transforma en teoría conspiratoria lo que lo que lo que lo que lo que viene dicho desde 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 una persona una autoridad digamos como se la tenía se la tiene siempre a Obama claro pero tiene que en algún momento provocar en el en la en el auditorio tiene que provocar que si bien se lo siga considerando el liberal justificarlo justificar la censura el control dice una diversidad de puntos de vista se ha convertido ahora en el apocalipsis del ex liberal de este Obama ¿no? ¿cuál es la cura que 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 propone bueno como dije él sabe que sus sus votantes y gran parte del auditorio son devotos devotos de la primera enmienda es decir de la primera enmienda que refiere a la libertad de expresión sabe que enfrenta toda esa visión política que quiere censurar pero no quiere decir ni admitir que lo hace que tiene que encontrar una justificación entonces para para decir hay que controlar y hay que clausurar ahora es lo que habíamos hablado en la en el programa anterior de esta cultura de la clausura pero este dice en un momento de su discurso que está cerca de ser un fundamentalista de la primera enmienda y que no podremos dice remover de la internet toda la desinformación pero decir esto es o implica por sí mismo que removerá de internet mucho que removerá lo que esta facción política que se denomina como el partido de la ortodoxia y sus fact checkers considera que es desinformación sanguinetti dice tal vez deberíamos buscar alguien que pudiera controlar pero pero tiene esa esa lucidez y dice pero claro lo que no hemos resuelto es quien controla el controlador pero este no se pregunta eso y dice es decir o sea los hechos y las opiniones que debiliten la narrativa y la construcción del mundo de los obamitos este es el grave problema aquí en su discurso Obama habla de muchas cosas más como el tema de Fauci lo contrapone a charlatanes pero sin embargo el discurso de Fauci podría ser confrontado perfectamente por investigadores biólogos y entendidos con mucho más con mucho más estudios realizados y trabajos realizados que el mismo Fauci que es un político contúnica y después esto según consta la nueva esto repercute en Europa y esto repercute en Europa con la propuesta de la ley esta de los servicios digitales dentro de la Unión Europea para controlar los contenidos en la Unión Europea claro cumplir con normas de censura pero ¿cómo se presenta? se presenta con eufemismo eufemismos de protección de los ciudadanos y control de la desinformación este con que estos estos estas tendencias dictatoriales nada liberales esconden lo que realmente quieren hacer el argumento de Obama que presenta siempre recurre a la seguridad es bastante siempre es muy manido y es falaz en varios sentidos carga las tintas sobre lo supuestamente malo que habría traído la nueva situación comunicativa global él reconoce una tendencia promovida por el diseño de las plataformas tecnológicas como Facebook o Twitter a promover la creación de burbujas autoconfirmatorias que son que es un poco aquello que en psicología se llama sesgo de confirmación la tendencia a seleccionar hechos y opiniones que confirman nuestras visiones del mundo preexistentes dentro de nuestras burbujas y como en algoritmos logran que nos llegue información que está dentro y mantiene o promueve este sesgo confirmatorio este dentro de nuestras burbujas estos nuestros prejuicios no son desafiados sino reforzados y naturalmente tendemos a reaccionar negativamente ante aquellos que consumen distintos hechos y opiniones estas reacciones que surgen hoy de ofendidos donde no se puede decir algo diferente porque si no tengo que cuidar que no le caiga mal a determinados sectores ahora si otro dice unas cosas que le caen mal a otro sector no importa este dice en internet lo bueno ocurre en paralelo con mentiras teorías conspirativas ciencia basura charlatanería dice Obama tendencias racistas de la supremacía blanca guiones misóginos y con el tiempo perdemos nuestra capacidad de distinguir entre hechos opiniones y ficción total y aquí comienza a dar la fundamentación de por qué es necesario aceptar esta pérdida de nuestra libertad de pensamiento que debemos coincidir en que el mundo ha cambiado mucho desde el 11 de septiembre del 2001 desde el 11 de septiembre de 2001 han empezado en nombre de la seguridad una serie de recortes de las de esas de nuestra manumisión porque nosotros no conquistamos la libertad entonces somos un poco manumitidos y y esto esta emancipación se nos empezó a recortar siempre en homenaje a la seguridad bueno voy a seguir adelantando porque si no este se nos va se nos va a ir un poco largo bien vamos a ver vamos a entrar entonces en la institucionalización de la censura en Europa para cerrar este panorama a la cuestión general que plantea Obama se agregan dos elementos importantes el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para aprobar la ley de servicios digitales y el acuerdo de compra de Twitter por parte de Elon Musk nos ponemos en abril estaban en las negociaciones y ya estaban prácticamente confirmados que Elon Musk iba a hacerse del capital accionario necesario para controlar esta plataforma sobre lo primero la nueva ley promete ser un conjunto común de normas sobre las obligaciones de los intermediarios y la rendición de cuentas en todo el mercado único que abrirá nuevas oportunidades para prestar servicios digitales a través de las fronteras garantizando un elevado nivel de protección a todos los usuarios la ley aprovecha el legítimo miedo de los usuarios a que le roben datos o lo estafen así como protegerlos de los llamados patrones oscuros que es esa manipulación o mecanismos que orientan inadvertidamente los modos de hacer clic online y terminar contratando cosas que no se quieren contratar bajo pretexto de implementar regulaciones sobre esos asuntos introduce por primera vez en la historia la censura legal de las comunicaciones bien la ley de servicios digitales que entró en vigor el 1 de noviembre en Europa en aquel momento en abril en mayo cuando es esto que se escribió estaba impulsándose fuertemente por todos estos líderes contrarios a los otros grupos formados por Trump y los demás esta ley de servicios digitales mejora dice la promoción de esta ley mejora significativamente los mecanismos de eliminación de contenidos ilícitos y protección efectiva de los derechos fundamentales de los usuarios incluida la libertad de expresión justamente además una mayor supervisión pública estatal no pública de las plataformas en particular las que llegan a más del 10% de la población de la Unión Europea hay una obligación para las plataformas de evitar abusos de sus sistemas gracias a medidas basadas en el riesgo y auditorías independientes de su gestión de riesgos hay acceso de los investigadores a los datos clave de las plataformas más grandes a fin de comprender cómo evolucionan los riesgos y los países de la Unión Europea es decir los estados de la Unión Europea desempeñarán el papel principal con el apoyo de un nuevo Consejo Europeo de Servicios Digitales bueno esto fue presentado por en ese momento a principios de año por Christelle Charles de Moos miembro del Parlamento Europeo por Dinamarca y Margaret Bestacker Presidente Ejecutiva de la Unión Europea encargada de la política digital en ese momento debemos recordar también que Thierry Breton se comunicó personalmente con Elon Musk en octubre unos días antes de aprobarse de entrar en vigor esta norma se comunica para ponerle ponerlo en el camino correcto porque entonces se dijo que si no su plataforma no iba a poder operar en la Unión Europea si no se atenía a las normativas de la Unión Europea previendo porque él había anunciado que iba a fomentar la libertad de expresión o por lo menos iba a abrir el espectro del dicho al hecho después de mucho trecho pero bueno eso era lo que anunciaba la retórica está plagada entonces de Fuenismo para decir que van a censurar lo que no cierre con su narrativa sobre cambio climático minorías la guerra de Ucrania o la enfermedad que nos ha tenido en vilo en los últimos dos años entre otros asuntos dicen que aprobarán medidas contra el contenido ilegal y la desinformación en línea mezclan así contenido que efectivamente pueda ser ilegal con por ejemplo información que puede ser tratada ilegal por contradecir por contradecir la información oficial entonces es tratada como ilegal también la retórica de los europarlamentarios promete proteger a sus poblaciones como si fueran niños incapaces de juicio propio de los contenidos bienes y servicios ilegales además los burócratas exigen a los desarrolladores de software de las plataformas acceso a los algoritmos de las plataformas en línea y pretenden que serán los mismos usuarios dicen serán los mismos usuarios quienes a través de un mecanismo de aviso de acción obliguen a las plataformas a eliminar contenidos con rapidez sabemos que todo esto es demagógico porque no van a ser los usuarios o sea esto está si controlan los algoritmos van a controlar todo y van a dar la apariencia de que son los usuarios como en forma analógica se hizo en el congreso aquel de Surenes de Surenes que se controló la asamblea de las votaciones de la manera analógica no digital bien las normas prevén apretar la vigilancia de contenidos esto significa que la censura no dejara rendijas por donde pueda cobrarse información que no conforme al sistema es decir que cuando haya que censurar se exigirá a las compañías que lo hagan ahora hasta hace un tiempo habíamos visto que no se les podía decir a las compañías porque eran privadas no se les podía exigir que cumplieran con esa primera enmienda o cumplieran con lo que está establecido en las constituciones de la mayoría de los países en cuanto a la libertad de expresión de pensamiento de información esto se decía no se puede porque son privadas eso era uno de los argumentos no se podía intervenir porque no eran eran empresas que eran privadas pero sin embargo para exigirles que controlen y censuren no son privadas o sea lo que no se puede hacer en un sentido si se puede hacer en el sentido opuesto bueno y los investigadores se refiere a los burocratas tendrán derecho a conocer la información personal del problema entonces vemos lamentablemente como como se manipula y se quiere controlar la información que circule no se permite la discusión de las ideas lo hemos visto en todos estos años y especialmente en los últimos dos respecto al tema sanitario lo hemos visto que 24 horas de 7 días la información para un solo lado con una sola tendencia y cuando es invitado a alguien que piensa distinto es solamente para masacrarlo para despellejarlo en público donde se encuentra prácticamente la inferioridad de condiciones porque aquellos que se postulan como neutrales terminan cambiando radicalmente de posición en el discurso en el curso de la discusión o si no se lo se lo se lo convoca y se lo entrevista a distancia no está en el plató y por lo tanto en el plató empiezan a escucharse los comentarios y empiezan a escucharse agresiones verbales o faltas de respeto que evidentemente al invitado presuntamente invitado que se lo trata con una desportesía absoluta termina diciéndose o mandándolos a tomar por saco porque en definitiva no le dejan hablar y si lo están tratando mal o lo están destratando y si no después continúan en la conversación un rato más y los empiezan a despellejar y sin posibilidad de respuesta entonces bueno eso es lo que se ha practicado en muchos temas eso lo hemos visto en muchos temas que es lo que decía don Antonio cuando se refería a que en definitiva era todo propaganda cuando no se permite la discusión y no se permite en igualdad de oportunidades expresar su opinión al que opina lo contrario evidentemente estamos ante la propaganda y esto lamentablemente lo vemos en estos temas como por ejemplo en el que mencionaba este Fulgencio de la guerra de Ucrania o con respecto incluso a las informaciones que podamos tener de China de China también como siempre y creo que Julio lo mencionó al pasar como que tenemos una visión desde este lado del mundo tenemos visiones que nos vienen filtradas por los medios de comunicación y nos nos alteran totalmente bueno en fin no hemos podido publicar o hacer distribuir los libros de don Antonio como quisiéramos hacerlo como se merece no hemos podido hacerlo y a don Antonio directamente lo lo censuraron por la vía de pasarlo en silencio de la pretenición este entonces yo para cerrar simplemente porque no quiero extenderme mucho más tengo aquí un 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 libro de un profesor mío de la de la universidad este un constitucionalista pero escribió esto lógicamente con todos los las deficiencias que se puede tener de algo que está escrito hace 50 años y aparte sin sin haber conocido el pensamiento de don Antonio que es un pensamiento avanzado es un pensamiento realmente que estaba mucho tiempo adelantado este y así todo así todo con respecto a la libertad y a la libertad de pensamiento a la libertad de expresión este profesor tiene un libro este que está escrito hace 50 años atrás pero esto esto esta parte me interesa destacarla porque él dice lo siguiente él dice la cuestión de la libertad se puede plantear en un plano en el plano filosófico etcétera la democracia es una concepción dice de libertad en cualquiera de esos campos y característicamente en el jurídico la solución de la democracia es solución de libertad de afirmación de la libertad claro nosotros sabemos que es garantía de la libertad de la libertad y por su consecuencia de las libertades de las múltiples libertades en que la libertad se manifiesta y concreta entonces la libertad madre matriz que es la la originante la creadora de estas otras libertades que llamamos libertades pero que sabemos que son derechos subjetivos entonces pero bueno se llaman también libertades y él lo habla en ese sentido de las libertades individuales este pero bueno pero él habla de una libertad que es la madre de esas libertades y entre esas múltiples libertades dice la libertad de pensamiento y de comunicación de los pensamientos una de las llamadas libertades espirituales que en la democracia llega hasta el extremo de admitir la difusión de las ideas antagónicas y la discusión y crítica de sus propios principios y postulados los de la democracia en la democracia es admisible la discusión de todo incluso de la misma democracia la democracia implica un hacendrado respeto para con todas las ideas es que ella se desenvuelve en el libre juego de las opiniones contrarias ese es su clima vital dice por eso la democracia no puede sin incurrir en irredivible contradicción desconocer la libertad y la posibilidad de que esta importa cuando se trata de la divulgación de las ideas que le son diametralmente opuestas o del enjuiciamiento crítico de sus propios principios y postulados y no puede hacerlo dice ni siquiera con la excusa de atender a su salvación que es lo que hace Obama Hillary Clinton y todos a la democracia hay que salvarla pero hay que salvarla con métodos democráticos que no irroguen la muerte de la libertad salvar o pretender salvar la democracia pensas de la libertad no es salvar la democracia sino una forma vacía una caricatura apenas un nombre y en esta materia lo que interesa no son las formas las caricaturas o los nombres sino las esencias la frase de Saint-Just según la cual no debe haber libertad para los enemigos de la libertad que es lo que dice Obama en el fondo no es una frase de inspiración democrática y con esto entonces cierro el año este esto es lamentablemente lo que estamos viendo y esto ya se vivió en América también porque este libro está escrito en la en la antesala de la dictadura esto esto estas maneras de proceder son autoritarias se critican y se mofan de Putin por autoritario y están haciendo cosas peores hombre es el ministerio de la verdad Forwelliano regido además por una ley con su con su normativa y y sus cosas bueno señores llevamos casi dos horas así que yo creo que es suficiente bueno para mí ha sido un placer disfrutar de vuestra compañía este rato yo la verdad es que seguiría porque tengo un montón de temas que se han quedado en el tintero Fulgencio pero un montón yo si me invitas a comer sí bueno como invitarte estáis invitados invitar a comer y tomamos algo y seguimos la charla claro podemos podemos comer por whatsapp o algo no tiene gracia no nos vamos a Málaga que está lindo ahí calentito con todo el gusto del mundo tengo buen vino y la nevera de momento está corpulenta o sea que pero claro y tenés buena música y tenés buena música y tenés buena música sí señor eso es verdad y bueno agradeceros vuestro tiempo vuestra dedicación quiero hacer hincapié una vez más en que en el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional el MCRC pues tenemos una plantilla de personas muy bien preparadas y que ponen a su disposición de nuestra asociación pues su tiempo y su sabiduría de forma absolutamente altruista para mí ha sido un placer este programa amigos porque es el último del año que así se va a titular y espero que a nuestros seguidores pues se les haya suscitado el mismo interés que a mí ya digo que el tema da para muchísimo los temas que tratamos pero bueno esto es como las gachas manchegas que no hay que hartarse porque si no las odias hay que quedarse con ganas de un poquito más no sé si habéis comido gachas manchegas pero yo muchas me encantan entonces hay que comer poquitas para me comería unas pocas más pero ya no hay te tomo la palabra entonces yo nunca las comí así que te tomo la palabra hacemos un encuentro entre peñaperros mismo y en algún sitio donde se pueda con unas trevedes yo me comprometo y hago unas gachas bueno Fulgencio Tulio Daniel muchísimas gracias muchísimas gracias por tener tiempo en estos días que siempre estamos con la familia y demás muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y nada ya nos vemos en el siguiente programa de escenario internacional el próximo año a nuestros seguidores ya saben denle al un bracito hacia arriba suscríbanse a nuestro canal que no le ha hecho mal a nadie nunca esto y fíjense lo bien que nos lo pasamos señores un fuerte abrazo feliz año nuevo igualmente feliz año nuevo para todos el año venga bien cargado feliz feliz libertad política colectiva exactamente un abrazo fuerte un abrazo un placer un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte